El rincón hernandiano será testigo una vez más de la salida de la vigésima edición de la Senda del Poeta. En esta ocasión serán cerca de 2.500 los senderistas que se han inscrito para recorrer los 70 kilómetros que separan Orihuela de la capital de la provincia. Una ruta que une en un fin de semana las dos ciudades más relevantes en la vida de Miguel Hernández, la que lo vio nacer y la que lo vio morir. La Senda del Poeta es uno de los actos más importantes de los organizados en torno a la figura de Miguel Hernández, un homenaje que combina cultura y deporte. La primera de las etapas de esta popular senda saldrá el viernes del Arco de Santo Domingo y discurrirá por las localidades de Redobán, Cayosa, Cox, Granja de Rocamora y Albatera, con un total de 20 kilómetros. La segunda de las jornadas, la más dura de las tres previstas con 28 kilómetros, pasará por las localidades de San Isidro y Crevillente hasta llegar a Elche. La última de las etapas saldrá domingo por la mañana de la ciudad ilicitana hasta Alicante. Una vez en la capital alicantina se desplazarán hasta el cementerio donde reposan los restos mortales del universal poeta oriolano. Durante todo el fin de semana se espera la participación de institutos y otros centros de educación. Además, en esta vigésima edición, la Federación Valenciana de Deportes de Montaña y Escalada tendrá honor de ostentar el cargo de senderista del año 2016, sustituyendo así al oriolano José Esteban Lorente.